Mujer no soy Yo soy del norte de mi familia Soy de Jucuria mucha honra Lo que lleve con sus caras Aunque hoy nadie nos corra Soy el silencio de la cuna Voy pastorando mi majada Busco la sierra y la luna Pa' mi soberbia y mi alma Yo soy de aquí, yo andé así Si andé también, quiero morir Mujer no soy, de corazón Soy carnaval y parla, mamá Gracias a Dios, un genio soy Desde el vientre de mi mamá Un genio soy, se va a guanear Soy bailecito y acudito Un genio soy, también serán Todos los hijos de mis hijos Soy un genero en la quebrada De la comparsa de los vientos Noche de patla y grita creada De colores en el tiempo Soy estudiante en primavera Vencido y sigue enamorado Agua bendita en mi bandera Sombrado y lobo apasionado Yo soy de aquí, yo andé así Y andé también, quiero morir Un genio soy, de corazón Soy carnaval y parla, mamá Gracias a Dios, un genio soy Y desde el vientre de mi mamá Un genio soy, se va a guanear Soy bailecito y acudito Un genio soy, también serán Todos los hijos de mis hijos Soy en los valles, vida y río Manos curtidas del sacuero Sangre caliente hace un frío Con el tabaco, mi sombrero Soy el sonido de las yungas De agua, de té, de las montañas Verde misterio de la lluvia De una armadura en las mañanas Yo soy de aquí, grande nací Y andé también, quiero morir Un genio soy, de corazón Soy carnaval y parla, mamá Gracias a Dios, un genio soy Y desde el vientre de mi mamá Un genio soy, se va a guanear Soy bailecito y acudito Un genio soy, también serán Todos los hijos de mis hijos Un genio soy Muy lindo, muy lindo Señorita Paveli Venga, para acá Un genio soy